Las brujas son personajes de la mitología, el folclore y la literatura que han sido retratadas de diversas maneras a lo largo de la historia. Generalmente se las describe como mujeres con habilidades mágicas o sobrenaturales que utilizan sus poderes para el bien o para el mal dependiendo de la situación. Navegando por internet podemos encontrarnos impactantes grabaciones cuando dicen captar estas presencias. En este nuevo top presentaremos 5 momentos de terror cuando aseguran captar brujas en videos. Número 5. En el campo en Indonesia una mujer se encuentra con una misteriosa presencia de la que asegura era una bruja. La perturbadora entidad se encuentra delante de la mujer y rápidamente viene hacia ella como si quisiera atacarle. El clip es corto pero suficiente para viralizarse. Si tú te encuentras en la misma situación que esta mujer en la oscuridad del campo y te aparece una misteriosa presencia, ¿qué harías? Número 4. El siguiente suceso también es captado de noche, donde graban el momento que algo se está incendiando y al fondo se escucha una aperturadora risas de la que muchos catalogaron que provenían de una bruja. Varios testigos observan el fenómeno que se produce dentro de una propiedad. ¿Qué crees que sea todo esto? ¿Una o varias brujas habrían sido el causante? ... ... ... Número 3 En una zona rural en el bosque, un hombre que está explorando dice encontrarse con una bruja Y es un bulto oscuro que está sentado sobre el suelo dando la espalda El testigo se acerca lentamente, observa un par de segundos y luego sale escapando aterrado Esta presencia parece llevar algo como un palo Y es aquí donde muchos usuarios creen que puede ser una bruja Y es una bruja Número 2 Sobre una montaña aseguran captar brujas Las imágenes son grabadas de noche Y lo que vemos son unas luces que aparecen en la oscuridad sobre la montaña Los testigos dicen que esas bolas de fuego no generaban humo Es decir, que no era una fogata En los comentarios algunos dicen que no son brujas Y quizás podrían ser presencias de otro planeta ¿Tú qué opinas? Veamos los videos Si, pero, o sea, quiero primero este No, y eso que se tiene un buen zoom Pero se ve mejor que el otro video Mira, si son brujas Este de aquí estaba de un chiquito Y ahora ya está bien grande, mira Pero allá eran dos Ahora ya nomás hay uno, ¿verdad? Pero están los tres juntos Se apagó como una, ¿no? Sí No, pero cuando se apagó la de acá Mira, mira, mira No manches No manches Se está moviendo, se está regresando No, se está bajando Se hicieron tres No, mami Eso lo capté en cámara ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? No, 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 no Número 1, esta grabación fue captada por una cámara de seguridad sobre una calle, donde aseguran captar el momento que una bruja se desintegra o se desmaterializa, y es esta figura que vemos, una mujer que comienza a realizar algo con fuego, según dicen un ritual, y luego repentinamente esta desaparece, e incluso aseguran que se materializa en un animal, veamos el video. Mira a la cámara, ahí viene acá. Ese no sé en qué momento Esperá que pase ese, ¿viste? Ahí está ¿Qué se llama acá? Fija de puta Ajá Se fue Para que se veamos cuando Que vean de que no Si alguien puede ver que se va No se va Se ve como una caravela Y desapareció Desaparició 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 Ahí se aparece Se aparece como una caravela Ajá Ahí ahí Este velo se venta ¿Viste ahí? Bueno, sabés que Levy Este niño lo ha buscado Por otro Por una explicación No se va No se va ¿Se está? ¿Se está? Gracias por ver el video.